Si eres de las personas que les gusta cultivar plantas en casa, no hagas esto, porque si no todas tus plantas se te van a morir. Les voy a compartir lo que me ha sucedido con esta planta. Resulta que ella se empezó a secar todos sus gajitos, esta era una planta que tenía más o menos un metro de largo. Se empezaron a secar todas sus ramificaciones y yo empecé a regar y a regar. Resulta que cuando me di cuenta, uno de los problemas que a veces sucede con esta planta es que la maceta no tiene los suficientes agujeros para drenar y el otro es que empecé a sacar sus raíces una por una y aquí en esta parte de los bulbos, que estos son los bulbos, así es la raíz de esta planta, empezó a tener como unos orificios, como si alguna plaga se la estuviera comiendo. Entonces acá he empezado a tratarla para no ir a perderla y aquí voy a empezar a sacar todos estos pedacitos para cambiarla de sustrato y empezar a salvar nuestra planta. Esto a veces sucede cuando regamos demasiado o no revisamos nuestras plantas para ver que de pronto algún animal se la está comiendo o alguna plaga la está invadiendo. Por ejemplo, yo nunca había visto este comportamiento de la raíz de esta planta y aquí, por ejemplo, podemos ver que este bulbo estaba como muy centrado dentro de la tierra, entonces este bulbito siempre queda destapado casi como la mitad y aquí estaba muy enterrado y al pasar de los días se empezó a llenar de alguna plaga que se la estaba comiendo y también es importante explicarles esto. Acá, por ejemplo, si ustedes quieren salvar la especie, yo voy a hacer lo siguiente. Acá me ha funcionado, entonces ¿qué hago? Voy a tratar de sacar todos los hilitos que estén en buenas condiciones. Por ejemplo, esta raíz ya no nos sirve, ya se comieron más de la mitad. Acá, por ejemplo, vamos a cortar todos estos bulbitos, digamos si esta parte está buena, la cortamos así, podemos colocar una cadena de corazoncitos de esta manera. Y a esta parte de abajo donde se la ha comido esta plaga, simplemente la voy a limpiar de esta manera todos los agujeritos. Estos bulbos cicatrizan, es una planta que se da muy bien, es muy agradecida, simplemente le quitamos todo esto. Si ustedes, por ejemplo, les ha pasado esto, pueden hacer esta parte que es importante. ¿Por qué? Porque esta plaga puede seguir, no importa que se le quite un pedacito más. De esta manera, a todos los bulbitos le vamos a hacer lo mismo hasta que esta ya no se vea. O también hay que sacrificar a veces algunos pedacitos. A esta planta no le pasa absolutamente nada. Le vamos a quitar todo esto. Y aquí, cuando ya la plaga desaparezca, simplemente le vamos a colocar algo oxigenada, de esta manera, a todas las partecitas que hemos estado curando. De esta manera, la podemos dejar de un día para otro y luego sí la vamos a sembrar. Después de que hayan pasado un día para otro o dos días, esta planta es muy resistente. Vamos a empezar a plantar nuestros bulbos en una maceta que tenga suficientes agujeros, así como esta, y no tan profunda. Ya que esta es una planta que crece casi superficial y es una planta de porte rastrero. Entonces, ¿qué vamos a colocarle? Vamos a colocarle un sustrato que nos drene, que tenga carbón, que tenga compost, abono, el que ustedes tengan en casa. Es una planta muy agradecida, pega bastante fácil, no la tenemos que estar, digamos, esclavos de ella. Es una planta muy agradecida. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Miren, yo les comparto que esta planta, solamente sembrándola de esta manera, ella empieza a crecer y estas ramificaciones empiezan a caer. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen estas ramificaciones buenas, las pueden colocar encima, pero como estas están invadidas por esta cochinilla que se la empezó a comer, entonces simplemente vamos a sembrar estos tres bulbitos. Cuando ya hayan pasado uno o dos días, vamos a empezar a regar nuestra planta de esta manera, le vamos a empezar a humedecer el sustrato y a la semana le hacemos un riego con un poquito de agua oxigenada, digamos, por cada tres partes de agua, le colocamos una partecita de agua oxigenada o simplemente en el atomizador que tengamos el agua oxigenada, la empezamos a colocar de esta manera y así se va muriendo, digamos, la cochinilla que la estaba atacando en el bulbitos. Con el pasar de los días van a empezar a tener una planta así como esta, mire, yo les comparto que esta tiene unos bulbos por acá en esta parte y normalmente solamente podemos sembrar uno o dos y este se ramifica de esta manera, cuando ya se empieza a llenar la maceta, se empieza a salir de la maceta y empezamos a tener una planta colgante. Esta también la podemos llevar, digamos, cuando la tenemos sembradita acá, la podemos llevar al sol filtrado y si ustedes quieren que la planta sea de un color más rojizo, más llamativa, la colocan al sol directo de las mañanas o de las tardes con sol parcial y esta planta se va a ver muy bonita en el lugar que ustedes la pongan, digamos, en una esquina, va a tener unas tonalidades muy hermosas las cuales van a empezar a estar muy bonitas o si ustedes quieren tenerla de color así, azul grisáceo, también la pueden dejar en más semisombra y así va a crecer de una manera bastante hermosa.